Música Si estás haciendo una compra saludable porque sabes leer ya en la etiqueta si hay azúcar o no, quédate en este directo porque además te vamos a enseñar muchas formas de llamarla azúcar que están contenidas en esos productos que compras pero es que además creo que estamos simplificando en exceso lo que es comer y no comer saludable pero hay muchos aditivos seguros en lo que comemos que están haciendo un efecto cóctel en nosotros y están detrás de agravar incluso algunas patologías. Voy a hablar esta tarde con el autor de Compra bien come mejor que es mi amigo Alex y me ha parecido que en su libro no solo sintetiza como él sabe muy bien hacer toda esa información y esos conocimientos sino que además es un libro que puedes tener de consulta a la hora de hacer tu compra que es una de las preguntas más frecuentes tanto en la consulta como en redes oye cómo elijo un buen fiambre, oye cómo elijo un buen pescado, los huevos, qué aditivos son los que son más peligrosos o no porque que estén permitidos algunos aditivos en nuestro país no significa que tengamos que mirarlos con mal ojo e intentar evitarlos. Alex además es un gran experto en complementos, no lo demostró en su libro anterior y quiero que esta tarde hablemos de aditivos, aditivos que sí o sí me gustaría que como digo no temas ahora hacer la lista de la compra pero sí que los mires con otro ojo y me gustaría también hablar con él sobre tres productos ¿Qué agua es más saludable beber? Ayer te subí un ril sobre el tema ¿Cómo elegir una bebida vegetal saludable? o ¿Qué opinión tenemos sobre las bebidas vegetales? y algo que se suele hablar menos y también una pregunta últimamente o cada vez más frecuente sobre el tipo de sal. Si tenéis alguna duda en concreto sobre un producto, sobre un alimento de supermercado la podéis hacer en este directo y de todas formas yo os animo a adquirir el libro de Alex porque va grupo por grupo de alimento explicándonos cómo elegir nuestros huevos, nuestras carnes, las bebidas, la leche, el aceite de herida virgen extra y al final yo creo que eso es básico y como digo me parece que por ejemplo las aplicaciones móviles para ir a hacer la compra simplifican demasiado, me parece que el Nutri-Score es un error ...compra saludable o no. Así que vamos a enseñarte cómo empezar a revisar mejor eso que compramos y sobre todo a que puedas cuidar un poquito más tu salud en la mano de esta buena compra. Alex, muy buenas. Muy buenas, ahora te hace introducción, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, que te lo he dicho antes por WhatsApp pero mira, lo he dicho aquí también públicamente digo, jolín, no es solo que yo me lo leí súper rápido porque digo, madre mía, qué ameno que ya hay que hacer menos un libro que trate sobre aditivos, sobre compra y tal, o sea que no es fácil, no es la novela ideal del verano, pero oye que me lo empapé rápido, pero aún así yo, como acabo de decir, recomiendo que sea un libro que se tenga de consulta porque obviamente nosotros vale, pero la población general no se va a prender todos los es, los que mira que este dijeron que era muy seguro, mira que este es peligroso, entonces yo creo que está bien ir consultándolo. Obviamente hay muchas cosas que nos pueden faltar, pero yo dije, madre mía, es que lo principal lo ha metido todo. Claro, he intentado al menos hacer un pequeño resumen de cada aditivo, si es verdad que nos podríamos ir a 1.200 aditivos, pero sabemos que las niñas estaban en 1.200, pero al final buscaba los más comunes y los que vamos a encontrar, porque hay aditivos que prácticamente no se utilizan. Lo que quería es igual que en el libro de subredentos, pues tener un poco esa guía, lo que tú dices, como novela, que está guay, perfecto, a ver la gente me dice, me lo he leído de golpe, digo, perfecto, chapo por vosotros, pues yo no sería capaz, pero al menos voy a comprar un supermercado y ya que, como has dicho exactamente, las aplicaciones, empezamos a ver ya estos años atrás, que hay un poco de intereses ocultos, tal, cosas claritas, productos que te puntúan muy bien no tiene sentido, otros que te puntúan mal, no tienes core, etc, etc, pues hace ya un poco ese resumen de decir, oye, no es que lo diga Alex, los estudios que dice Alex están aquí, los estudios científicos, la libro lo hace como siempre y me fijo en el etiquetado si tiene estos ingredientes y priorizo estos y intento evitar los otros, ¿sabes? Para que aprendamos realmente, que es lo que me interesa. Antes de empezar, hay algo que me gustó mucho, me sorprendió del libro y eso es porque al final el motivo de que estemos aquí tú y yo charlando de eso, además de que nos tengamos cariño, es porque creo que no se está cuidando suficiente el momento de la compra y creo que compramos cualquier cosa e incluso yo creo que a la población se nos engaña muy fácilmente con esos reclamos y compramos muchas cosas, que aquí está el problema, gente preocupada por su alimentación creyendo que está comprando un producto saludable porque el que está comprando ultraprocesado porque se quiere dar un gusto y se va a comer eso, te voy a decir que no el que me preocupa porque tú sabes que te estás comprando eso bueno, porque es un día o por lo que sea, pero hay mucha gente creyendo que está haciendo una buena compra, informándose mucho, revisando que no le falte proteína, comprándose un helado proteico que ahora veremos algunos estabilizadores y algunos colorantes, que no es que sean el demonio, que no es que sean que un helado proteico sin azúcar no vaya a ser mejor que otro, que hasta ahí bien, sino que ojo, que no creas que es como el de fruto rojo que te ha hecho en tu casa con leche entera, eso por un lado, pero tú haces alusión a ese momento de compra al inicio con cuidado con las ofertas, esto me pareció brutal porque digo, es que hasta yo misma a veces digo, ay, mejor este que mira, está de oferta, contra, ¿te has fijado por qué es más barato? ¿te has fijado por qué está de oferta? O incluso si lo necesito, ¿no? Porque vos querés un poquito de eso, ¿no? Es decir, esto que si yo de esto tenía en caso, me iba a caducar, y mejor porque está en oferta, porque a lo mejor la caducidad es más pronta, se lo van a comer, entonces te lo ponen a un precio más asequible para que haya más compra, o porque es un producto de mala cabida con mucho margen, entonces pues te lo ponen en el reclamo de oferta, ya que hemos visto oferta en un céntimo, ¿no? Y ya solo ponen en oferta y dices, ostras, lo voy a comprar, pues tenemos que tener un cuidado de eso, de llevar una lista, como decíamos, una lista de la vieja escuela, dejar en el móvil, o sea, descrito la lista, no dejarnos influenciar por ir con prisas o si tenemos que ir a un pasillo, que es el pasillo que han iniciado en la pescadería hasta el final del todo, pues no dejarnos llevar por la jornada al lado, sin prisas, sin hambre, ¿no? Lo que decimos, o sea, al final esa ignorancia que te comentabas, que es tan importante, juega muy en contra, ¿no? Entonces, al final acabamos comprando, antes que la manzana que no tiene etiquetado, acabamos comprando ese zumo detox de manzana que es lo mismo, pero que es peor todavía, porque tiene alto en fibra, alto en vitaminas, como la manzana, no sabe más barato todavía, y me dejo de esa que tiene tanta publicidad, ¿no? Entonces, como vamos por el ojo, ese es un problema, no nos tenemos que guiar por el ojo, tienes que guiar por, te lleva directamente, pues, sin innovar, si voy a comprar lo que voy a comprar, no me dejo guiar por, esto es mejor, no, no te compliques, eso es algo de siempre, lo de siempre sabemos que está bien, ¿no? Es muy importante eso. Sí, ese es el primer llamamiento para mí, que intentemos no ser tan ratillas con lo que compramos y que obviamente muchas veces nos están vendiendo algo muy caro que tiene simplemente un marketing. A mí me entrevistan a veces desde el consumidor global este y digo, madre mía, ese precio tiene ese producto porque lo ha diseñado no sé qué chef, si tiene todo el listado de azúcares y de grasas de mala calidad, ¿no? Que son los ingredientes que a veces más me preocupan. Mira, yo he anunciado que quería hablar contigo de agua, bebidas vegetales y sal, porque sé que es un poco menos común, ¿no? Hablar de estas cosas. Las preguntas más frecuentes son, por ejemplo, sobre sulfitos, sobre fiambres y todo esto, si quieres lo tratamos, pero voy a empezar mencionando algo, porque el otro día reflexionaba mientras caminaba y es sobre, ahora estamos en verano, sobre los productos de las huertas del vecino o del primo o de tal, que está muy bien, o sea, en el tema de vegetales, porque ha empezado tú hablando de productos sin etiquetas, esto a veces confunde un poco, son saludables, los que no tienen más aditivos, los que han sido cultivados de manera ecológica y precisamente que creo que tú también habías empezado a hacer alguna colaboración con Finca Cultiva Salud, ¿verdad? Sí, correcto. Claro. Yo aquí voy a defender una cosa que se me ha ocurrido ahora mismo mencionarla aquí contigo y es que cuidado tanto con lo que compramos en el supermercado, que obviamente va a tener más productos de síntesis añadidos, más riesgo químico, porque no son ecológicos en ese caso, pero que también las cositas que nos da el vecino o el amigo, que pueden ser maravillosas, la ha cultivado con todo su cariño, cuidado, primero porque no sabemos lo que le echa, riesgo químico, y luego porque no sabemos cómo lo ha cuidado, riesgo microbiológico. Y yo con respecto a estas empresas o entidades como Finca Cultiva Salud, que son amigos nuestros, cultivan de manera ecológica bajo una regulación, que esto también es importante. Entonces me parecía interesante mencionarlo, ya que los dos hemos probado y degustado sus cosas. O sea, hay que tener en cuenta que al final el tema del no etiquetado es porque, o no etiquetado o que en el etiquetado no ponen los ingredientes, es que es único ingrediente. Entonces, puede ser perfectamente azúcar, y decir, ya esto no tiene etiqueta, entonces azúcar 100%. Entonces, vamos ahí, o sea, no es la mejor opción. Y como decías lo del precio, el precio me parece perfecto, y ahora vamos con lo del agua y lo demás, que me parece súper interesante. Lo del precio, hubo una estrategia de marketing que hice de Candanich, cuando se arruinaba en los años 50 la ley seca y tal, que lo que hicieron era decir, o bajamos el precio y competimos con todos los demás marcas de whisky y demás, o subimos el precio en los clasificados. Complicamos como high level, como una, teniendo la misma calidad que hicieron subiendo en el precio, la gente consideraba que al tener un precio más alto era de mejor calidad, siendo lo mismo, y superó esa gran crisis que tuvo, que fuera la crisis más bestia que tuvo, siempre subiendo el precio. Al final estás hablando de lo que te decías, que un precio mayor no significa de que sea mejor, simplemente pues ha buscado un tipo de cliente diana diferente o se han gastado el dinero, como tú dices, pagando un trazo en televisión o ganando o pagando un superchef que pone su nombre, entonces al final el precio no es guía de calidad, pero sí que es verdad que no vamos a comprar una actitud de origen extra, presión en frío, de buena calidad, pues cuatro euros, no, a ver, las cosas son como son, hay unos precios y ahí no podemos hacer magia. Entonces, tanto un extremo para arriba como un extremo para abajo, sospechemos, pero claro, un buen aceite que está, un buen aceite, una buena agua, lo mismo lo debemos. Bien, el tema del agua es superinteresante porque realmente aquí, menos en ciertas zonas de España que no hay una agua especialmente dura, tenemos que tener en cuenta que hay una manera de potabilizarla. Entonces, no somos conscientes de que, por ejemplo, a la hora de añadir algún químico, añadir algún cloro, demás, si la central del agua depuradora está aquí y yo vivo al lado, no voy a tener la misma cantidad de cloro y de ciertos antimicrobianos, demás, etcétera, que si vivo en las ciudades del pueblo. Eso es lógico, ¿no? Al final estoy inventando una cantidad para controlar la calidad del agua microbiana o de barro, etcétera, etcétera, y no va a ser lo mismo. Entonces, hay en ciertas zonas de España en las que tenemos mejor calidad de agua, no es tan dura, pero en otras zonas de España, como por ejemplo, Cataluña es bastante triste, a la mala calidad de agua, o ciertas aguas contáneas, o ciertas zonas de, sobre todo, el extranjero de Madrid, que Madrid está un poquito mejor, que es bastante complicada. Entonces, yo, igual que tú ya sabemos que yo tengo una buena jarra, que me lo filtre, encima sabemos que, por así decirlo, lo que hace es quitarle todos los minerales, quitarle todo lo malo y le añadimos lo que queremos. Sabemos que hay deficiencia de magnesio, pues añadimos magnesio que hay deficiencia de la población de magnesio o de vitamina D. Sabemos que queremos que le mancreminalizar algunos ciertos minerales y no vale siempre tanto añadir bicarbonato para mejorar el pH. No, no queremos cargar de forma renal, pues vamos a añadir unos minerales como es como magnesio, vamos a bajar en sodio, vamos a tener un buen pH, una buena alcalinización de un agua, pero con unos minerales que me interesa, no como hay ciertas marcas, sobre todo portuguesas, entre una de ellas, Monchique, que tiene un pH súper alto, pH de 8, si no me equivoco, lo tienes pero vi 8,8, pero a base de bicarbonatos. Me empieza a establecer algo como decimos con magnesio, con ciertas minerales que interesa. Bajo en sodio, interesa. Y encima si la podemos hidrogenar, que eso es el cum laude, pues sabemos si tenemos estudios suficientes para saber que mejora la recuperación, tiene efecto antioxidante, trabaja con el tema redox, entonces es tremendo. Y hay mucha gente que a veces ignora cuando decimos agua con un buen pH, todo el mundo dice ostras, pero es que en la sangre tenemos 7,36, 7,42 de pH, sí, pero en un deporte se ha visto, por ejemplo, en deportes de alto rendimiento, nosotros estamos en el umbral del 7,41, lo mismo que está en el umbral del 7,36. Nosotros sabemos que el agregamiento del lactato no es lo mismo en el 7,36 que en el 7,41. Entonces, ¿estamos hablando de rizar el rizo? Sí, pero estamos hablando de que un agua es el alimento que más consumimos a lo largo del día y que estamos bebiendo cualquier agua. Y ya no hablamos de lo típico, le digo, si el agua normalmente suele ser inocua, el problema es, depende de qué zonas y si la consumimos con plástico, porque el agua no cabuca, lo que cabuca es el plástico del agua. Entonces, tenemos una botella de agua y tiene una tabucidad. ¿Por qué? Porque el plástico que consumimos, no hay ningún plástico de centro y en general, no hay una botella de agua, ninguno. ¿No, Alex, este? No, ninguno. Alex, que ha dicho muchas cosas para que, muy importante, muy interesante para que la gente la entienda. Uno, has dicho, el tema del pH del agua y algún beneficio, para quien no se haya enterado, asociado a esa alcalinización del agua, que yo creo que tú tenías la misma jala que yo, la de Alcarnatur. ¿Qué sentido tiene que el agua sea más alcalina? Porque esto se está confundiendo un poco cuando se pusieron de moda el, voy a seguir una dieta alcalina. Bueno, esto es otro tema para otro día, pero si llega una dieta alcalina, claro, en base a qué criterios puede estar bien, porque una dieta basada es en calina. ¿Altan vegetales y altan verduras? Claro, pero el concepto por alguna zona era lo que flaqueaba. Pero en el tema del agua, explícalo brevemente, ¿qué significa lo de alcalinizar el agua y luego lo de el agua hidrogenada? Vale. En el agua alcalinizada simplemente aumentamos el pH. Normalmente un agua ácina, que suele ser, por ejemplo, la más consumida en España, suele ser la de Zoya y, ah, no me sale la marca de Mercadona, cuál es la marca que traes la decisión baja. Esa es la que te digo, ¿no? Sí. No sabrán los oyentes. Entonces, esas dos aguas tienen un pH. La de Zoya, a la vez que se analizó, tenía un pH alrededor de 5,9. Es muy, muy, muy baja. Y la gente asocia a Bezoya, es una agua para deportistas, por lo contrario. Y encima, mineralización débil, que si tú no tienes, o sea, ¿qué sentido tiene? Todo lo contrario. ¿Tendrá que tener una cantidad mínima de magnesio? Claro. Por ejemplo, podemos decir, ¿vale? Una agua de mineralización baja, podemos creer que es bueno. ¿Vale? Tomarte una agua destilada. Tú verás que tal como te hidratas, no te hidratas. Porque lo que hace que retenga esa agua a nivel celular es el mineral. Sobre todo el sodio, en pequeñas cantidades, pero en otros minerales, que es lo que hace que se hidrate la célula. Si no, tal como pasa, más que hidratar, incluso deshidrata. Entonces, que sea mineralización buena, perfecto. O sea, tenemos todos los beneficios de los minerales, como el magnesio, que es lo que refuerza más la jarra de canadú, que tenemos de baja emisión de magnesio y alta emisión de magnesio. Entonces, el magnesio sabemos que es difícil tener la población, como he dicho, y está involucrado más de 200 reacciones en nuestro mundo. O sea, ya no hablamos de problemas tiroideos, regulación de colesterol, incluso de la glucemia. En la diabetes hay muchísimos estudios de buena falta de magnesio, playfone, una diabetes tipo 2, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta los beneficios de una buena mineralización, sobre todo para hidratarnos de verdad. ¿Vale? Para aportar ese pH, esa alcalinización mejor. Entonces, estamos hablando que una jarra normal y corriente y un agua buena y correcta en pH tiene que ir alrededor de 8,8 a 9,2, es decir, 9,5, pero no sería necesario. Con un 9, un 8,8 o un 9, sería mucho mejor. Y ese pH, ya sabemos que hace un efecto antioxidante, hace un efecto que nos ayuda a recuperarnos del rendimiento. Incluso hay mucha evidencia del agua con un buen pH, un agua alcalina, para el tema de cáncer, sobre todo en muchos estudios, obviamente con ratones, porque con personas es muy difícil, pero en el tema oncológico hay muchísima evidencia. También en función renal. Hay muchos estudios, tanto con nefropatía diabética como problemas renales, que a la hora de mejorar la función renal, con un agua con un buen pH alcalina, mejoramos. ¿Por qué? Porque no olvidemos de que un agua ácida, como podría ser el ejemplo de la más consumida, lo podría poner en un ejemplo, el abezolla. Sabemos que simplemente, si nosotros tomamos un agua, que es lo primero que se dice para mejorar, por ejemplo, estreñimiento, nosotros con un pH ácido, lo que hacemos es crear peor hidratación, peor pH, con lo cual estamos tomando más agua, porque nos han dicho que el agua es importante para evitar estreñimiento, pero al ser ácida no mejora el problema. Tenemos que tener un buen pH. Y aparte, sabemos que el magnesio ayuda a regular el tránsito de los estados. Entonces, incluso sabemos que ciertas bacterias, como las antibacterias y el actobacillus, se alimentan en un pH un poquito más neutro y o alcalino que ácido. Con lo cual, estamos midiendo un agua de ingestión baja, de mala calidad, con el plástico, porque podemos hablar de los doctores endoquinos, que tú y yo ahí tenemos también temas, pero estamos midiendo un pH ácido que se haga nuestra microbiota y además empeora los ingredientes. Dice, hostia, estoy midiendo tres litros al día y estoy empeorando. Claro, mejor no te estás hidratando como que tenemos que hidratarnos. Entonces, ahí hablamos sobre todo de eso, de el agua alcalina y agua alta en pH, cuando hablamos más o menos a partir de un 7,4 a la arriba. Y puede haber personas que digan, ostras, pues yo, hay un agua en el supermercado, que yo es lo que pensaba al principio, cuando no me dijo más suficiente, la coabona, la coabona tiene un 7,4. Claro, pero tener en cuenta una cosita, que a la hora de analizar el agua, el pH del agua, a la hora de embotellarlo, que eso sobre todo creo que son los doctores los que más hacen el análisis del pH, se analiza fuera del embotellado de plástico. Entonces, luego se embotella. Si esa coabona tiene 7,4 y se embotella, ya sabemos que con el plástico baja el pH. Luego, con el calor y otras funciones, también sabemos que se puede disminuir el pH, pero al final, si estemos en un 7,4, ha estado muy bonito en el laboratorio, pero no es la mejor opción. Y cuando nos vamos a aguas altas en pH que hay en el mercado, claro, si te costamos euros un día y no hay bien, no me salgo de cuenta. Entonces, claro, me voy a pagar 20 euros con un filtro y me va a durar ese filtro uno, dos, tres o cuatro meses. Entonces, es buena opción el hidratarnos, pero hidratarnos de buena calidad. Y aún así, dices, yo vivo justamente en una zona de Madrid que tiene un manantial, ¿qué tal? Mejóralo, mejorase agua. Puedes mejorarla aún así, pues mejorala con el filtro. Y esto se nota, con el filtro mejor con la jarra, sí que notamos el sabor, te notamos mucha mejora, pero cuando te pones el filtro de lucha, es cuando flipas. Yo lo tengo, sí, sí. Claro, tú ves cómo se ennegrece, ¿no? Y luego lo recandes y dices, hostia, hasta para un daltónico como yo, dices, el color se nota, pero vamos, brutalmente, ¿no? Entonces, al final esa agua, esa misma agua con la que te estás luchando, a menos que tengas un micro filtrado diferente o un osmosis, que los osmosis podríamos hablar luego si quieres, que también es interesante, que es muy diferente. Pero estás ingeriendo, tal como te lo pones en la piel, ¿vale? La piel no tiene un filtro tan directo como es el hígado, que el hígado va a dar un poco de filtro, la piel no tiene ese filtro, pero que sepamos que esa agua que está negreciendo es el filtro blanco, con partículas, con demás sustancias, nada, aparte de no solo cloro, sabemos que también lo estamos ingeriendo, que también nuestro hígado y sobre todo nuestro riñón va a decir, oye, voy cargando, acumulando esos minerales en exceso, como lo que hablamos, ¿no? Que son otros minerales o otros tóxicos, hasta que llega un momento que diga, oye, aquí no paso, aquí tengo un problema. Entonces, está bien que sea mineración baja o no, yo no sé partida, soy partida de una mineración normal, soy deportista, soy mineración alta, pero del mineral que interesa, no de cualquier mineral, vale, que ahí está la magia. Y luego en el tema hidrogenado, que ya es como lo que decíamos en Cum Laure, que es lo perfecto, el hidrogenado simplemente es cuando se le añade hidrogeno al agua. Entonces, el hidrogenado sabemos que tiene una función antioxidante, que el deportista ayuda a la recuperación, que no hago un estudio puntual, hay muchísima evidencia científica, y sobre todo de un país muy avanzado en este tema, que es Japón, Japón tiene muchísimos estudios, también estudios en cáncer, estudios en cualquier patología que os imaginéis, aunque sea la más remota, tiene beneficios. Entonces, son cosas que son interesantes. Y tampoco os estoy vendiendo la panacea y diciéndoos que cuesta 2.000, 5.000 o 10.000 euros. No, tenéis una jarra que hace la función, que si queréis la máquina sobremesa, pues perfecto, que yo mismo, por comodidad, en un pisito pequeño, la jarra, y yo te hice la jarra, y es eso, la jarra con los recambios y todo, para un año te dura, te cuesta 70 euros. Entonces, al final te vas a hacer cálculos, y dices, me ahorro la lombalgia cargando el agua, y me ahorro la calidad, porque la calidad es que no me sirve tan nada en el mercado. Desgraciadamente, no os puedo decir algo del mercado que tenga esa calidad a ese precio. Sí, hay algunas marcas, como Alcafit, creo que es, Alcoafit, que no sé ni si sigue existiendo, no lo sé, pero que te costaba un euro y medio, que es la que consumía puntualmente, no sé de ponte, pero nos pagaba, vamos, un euro y medio, el litro de agua, entonces, al final no sale rentable. Si puedes cuidar esas cositas, pues mucho mejor. Y al final, lo que marca un poco la calidad también, a diferencia de, que podrán decir, pues oye, la jarra brita, es el filtrado. Cuando es un filtrado con fibra de coco, en el caso de Atanatur, que porque ha salido el tema, si no hablábamos de otra cosa, que no nos pagan, a ninguno de los dos nos pagan por ese punto. Con filtro de coco sabemos que retiene ciertos metales pesados, ciertos tóxicos, está un 29,9% en microbios, a diferencia de que sí es un microfiltrado, por intercambio iónico, que se le llama de plástico. Porque sabemos que al final, al ser una jarra libre de plásticos, que se degraben, pues sabemos que aunque haga mucho calor, no se va a degragar ningún plástico, lo que ahora no se ha hecho bien. A diferencia de una brita, que a lo mejor por ejemplo, yo como la brita, pero la brita sabemos que tiene plásticos, nos lo sacamos tragando, vuelven una botella de plástico. Eso me lo decían en los comentarios, lo que publica ayer, y decían, no es que es de plástico, digo, es que precisamente están certificando que tanto lo de dentro como la jarra, no tiene determinadas sustancias, que sí que pueden migrar. Bueno, la gente estaba comentando, y que al final, el tema del agua, estamos hablando de salud, pero también el tema de los microplásticos y de los plásticos, es que Jolín, yo no puedo llevar ahora mismo, y lo intento, una alimentación donde no haya ni un plástico en nada, de lo que consumo, o sea, sin ir más lejos, consumo complementos que vienen en plástico, y deben de ir en un plástico que preserva la calidad. Pero Jolín, en el tema del agua, que encima con toda la que consumimos. Y más un inciso, justamente soltando en comentarios, más que nada, porque viajamos en Fogoleta, muchos sabemos comprar así. Yo me he ido, que quería hacer el inciso, yo me he ido, creo que fue hace unos 5 meses, por Albania, Montenegro y demás, y iba a comerza aquí. Entonces, es lo bueno, en la comodidad de la jarra, porque al final, el añadir en una camper, en la otra de la Habana, añadir una máquina, pues te puede salir muy caro, y aparte la presión del agua, yo ya lo miré, y la presión del agua no es suficiente, entonces, para la jarra es una opción. Y como comentas, al final, el principal investigador, o el investigador más referente en el mundo que hay, en habla hispana, de disruptores endocrinos, Nicolás Olet, catedrático, cerquita tú, mira nada. Mi profesor, claro. Por eso, entonces, si de Alcanatur, está certificando Nicolás, que es libre de disruptores, entre los niños, la jarra, yo es que no le puedo criticar nada, porque es el máximo exponente. Entonces, si él me lo certifica, me tengo que fiar más que él, que en lo de Juan Carlos de Alcanatur, o en todos, si me lo dice él. Entonces, ahí, aunque sea algún plástico, si es un plástico que no se degrada, porque hay mucho más tipo de plástico, no se degrada, ni tiene ningún disruptor endocrino, porque al final, si que vamos a hablar de plástico, podemos decir, ostras, pues me utilizo las cajas de las tichas, ¿no? De cartón, las perforadas, las que me meto en el spray de plástico y tal. Entonces, al final, no, no, no es solo el plástico, vamos mucho más allá. Entonces, al final, que ponen un sello libre de disruptores endocrinos, ahí me río yo, que no se problema del plástico, es el acumulativo de plástico con otra cosa, con aluminio, con tal, entonces, ahí es de friar. Y, estamos hablando del agua, que sepa la gente, porque estamos hablando del tema de la compra, y me he acordado, porque al final, vamos al supermercado, y yo pienso, mira, lanzar a la gente el mensaje de que ya, ese pasillo, ese pasillo de refrescos y de botellas innecesarias, que yo digo, por eso ni entres, pues mira, ya ni el agua necesitas. Y, muy brevemente, porque quiero que veamos bebidas vegetales, y luego, por supuesto, aditivos, antes de las bebidas, el tema de la sal, porque, si es verdad que, yo lo considero un tanto sencillo, el buscar una sal de roca, o una sal de buena calidad, pero también hay mucho desconocimiento, y lo quiero ligar, a preguntarte, si tú has llegado, a mineralizar, algo de agua en tu casa, es decir, si además del magnesio, has creído conveniente, alguna vez en casa, añadir algún tipo de sal, o has utilizado agua de mar, para mineralizar, alguna, alguna jarra, o alguna botella en concreto. Pues es muy buena, porque, si te ves verdad que ahora, y tú lo sabes, hay una pequeña disminución de la moda del agua de mar, que al final hemos de ser consecuentes, y el agua de mar, tiene todos los niveles de la tabla periódica, tanto los buenos, como los malos. También tiene plásticos, depende de qué zona lo cojas, o lo cojas muy profundo, tiene acidos microplásticos, tiene acidos tóxicos, tiene cadmio, tiene plomo, tiene arsénico, tiene todos los niveles de la tabla. Entonces, no podemos mirarnos y decir, tiene magnesio, y tiene, no, tiene todos los demás. Entonces, yo soy más partidario de eso, de si al final tenemos una deficiencia de magnesio, pues si veo que puedo ir más deficiente de magnesio, por mi actividad física, por mi sudoración, por mi demás, por el clima donde vivo y tal, prefiero tomarlo como suplemento, e incluso, yo me acuerdo cuando me iba afuera, incluso me sorprendió mucho, que por ejemplo, países como Serbia, que no están en la Unión Europea, en cualquier fuente del lateral, de la carretera, teníais un análisis bioquímico, del pH, de la miel, de todo, en países, los que tienen que ser menos avanzados que el nuestro, y cualquier fuente de manantial, de carretera, con su análisis clínico, de hacer menos de seis meses, o tal, pues yo me llevaba en polvo, Alcanatur tiene en polvo, para llevar, para calentar el pH, sí que es verdad que a mí el sabor no me gusta mucho, ¿vale? Porque está enriquecido con estevia, todo, pero a mí no me gusta mucho, pero al final, yo si veía que mejor era un agua más, que me dio más baja, pues le añadía en esa comida, si lo necesitaba, si veía que mi tensión arterial se afecta o tal, una buena sal, ahí vamos a una buena sal marina, por ejemplo, ¿vale? o le añadía el magnesio en ese día, en la tijerica de magnesio, y le tenía tomado el magnesio alterado, y la añadía ahí, pero no solía añadirle mucho más, sí que es verdad que yo normalmente la sal de roca, o sal marina, una sal marina tipo graneo integral, que es de Murcia, y te añaden, simplemente coge la sal del mar, la secan, y la prefiltran, para quitarle esos microplásticos, y demás, ¿cuál has dicho Alex? La de graneo integral, graneo integral, y últimamente utilizaba, la de Conca Organic, que es una empresa de aquí de Tarragona, que también la traen de la parte de Murcia. Que no hace falta que sea del Himalaya, nos estás queriendo decir, ¿no? Claro, de la sal del Himalaya, sabemos que ya se han visto estudios, de que no puede ser viable, el extraer tanta cantidad de sal marina del Himalaya, porque no hay tanta producción, entonces al final, simplemente la sal del Himalaya, tiene una composición, y con eso ya se puede denominar sal del Himalaya, con tener una composición similar a la esa, pero no es sal del Himalaya. Entonces, a lo mejor pagar 5 o 6 euros, pues no coger una buena sal marina nacional, desde mi punto de vista, no sería necesario. Además de que tendríamos que hablar de que, obviamente, la sal es necesaria para muchos procesos de nuestro organismo, como por ejemplo, lo que decíamos, hidratar la célula, lo que hace que entre la célula muchas veces, tanto un suplemento, como un alimento, o hidratación, además, es el sodio, lo que acompaña para que sea más permeable la capa de la célula, esta celular, pero, a lo mejor con nuestra alimentación, si ya estamos, como ese día consumiendo una conserva, que ya lleva sodio de por sí bastante elevado, o que hay que alimentación, la gente da tan sodio, pues no viene a ser necesario. Que le quieres añadir, porque tienes una sudoración, hablamos como antes, o eres un deportista, o tal o cual, pues bueno, pues puedes añadir, pues añade una buena sal, o si no, la sal yodada, a día de hoy, sabemos que es fiable, ¿por qué? porque tienes una falta de yodo, pero claro, personas con hipotiroidismo, tienes que tener un cuidado, pero las personas, pues tienes una deficiencia de yodo, pocos alimentos enriquecidos, realmente que tienen una funcionalidad, y no nos tenemos que ir a comprar una sal muy cara, pero por ejemplo, esta sabemos que está, parte subvencionada por el gobierno. Vale, vale, bebidas vegetales, yo tengo mi opinión sobre las bebidas vegetales, bueno, de hecho, soy crítica con las bebidas vegetales, porque me parece que ha habido mucha tontería, pero, por ejemplo, yo sí que las llego a usar, de hecho, yo tengo aquí en la clínica, tenemos por dar el servicio, las de Comil, que siempre me han parecido de buena calidad, de hecho, me gusta la tontería de tener la de avellana, porque queda bien con el café, me gusta la de almendras sin azúcar, que la de bebida de almendras de verdad, sin azúcar añadido, sin nada, no me digáis que os endulza un café, o que está buena con un café, porque a mí me lo estropea, yo la bebida de almendras la utilizo para otras cosas, pero, te voy a hacer la pregunta tal cual, te la habrán hecho, que nos la hacen en consulta, a mí la que me gusta es la bebida de avena, de arroz, entonces yo le digo, vale, claro, ahí ya la estamos liando un poco, pero es sin azúcar, me dicen, ¿qué es lo que pasa aquí, Alex? Claro, al final tenemos que diferenciar lo que sea sin azúcar añadido, en ese caso, sí que te estarían diciendo bien la coletilla, a el azúcar que tiene el propio alimento, ya sabemos que la OMS, tanto los zumos los que de englobar, que ya me parece bien, como azúcar añadido, ¿vale? Cuando salgamos el zumo, la fructosa es la fructosa añadida del zumo, como en el caso de las bebidas hidrolizadas, también la OMS ya ha hecho algún decreto, para normalizarlo, entonces azúcar añadido, 75 gramos al día, añadir esa bebida hidrolizada, ¿por qué? Porque esa bebida, al final es un cereal, como tú dices, un cereal, es insoluble totalmente, si tú añades granos de arroz, o copos de avena, una bebida, por lo tanto, no se disolvería, no sería homogénea, si no hay trucos, que luego contaré, para ser homogénea, y claro, hemos de triturarla, al triturarla, aumentamos su nivel leucémico, y aumentamos su liberación de azúcar, de propia alimento, entonces, al final, no podemos deducir, de que esta bebida de avena, con 5% de avena, tenga 5 o 10 gramos de azúcar, y decir, no, es de la propia avena, no, se ha hidrolizado, se ha triturado, se ha aumentado el nivel leucémico, se ha vuelto más dulce, con lo cual, que rica, vuelvo a repetir, y vuelvo a comprar, que es lo que interesa para el comerciante, pero también, se ha aumentado el suficientemente leucémico, se ha tratado la leucémica, lo que hace que tenga un pico de azúcar, en sangre, mucho distinto, ¿por qué? Porque se ha tratado ese alimento, de una forma, la cual, aumenta esa liberación de azúcar, ese tipo de alimento, ¿qué sucede? Que una de las, o la hidrolizamos, para que se pueda disolver bien, y sea similar a la leche, lo que hicimos, tanto que nos dirigimos por lo visual, o si no, lo que vamos a hacer es añadir un aceite, de girasol, de teñabina, en esa bebida vegetal, si no la hidrolizamos, ¿para qué? Para que tú, cuando la echas en el vaso, echas así, parezca leche, no parezca una bebida de agua, con aceite. y risa, como cuando la hacemos en casa casera. Correcto. Entonces, tú lo echas en el vaso, o lo echas en el bol, y ya está de ciego a leche, ¿por qué? Con el aceite, hacemos que tengas masa más homogénea, y nos engañe un poquito más. Claro, estoy bebiendo leche, come un poquito de agua y con leche, bebida vegetal, con agua y con aceite. Claro, al final tenemos que tener en cuenta eso, y también tenemos que tener en cuenta que mucha gente, hay dos críticas principales, ¿no? La crítica principal es, lleva 4% de almendra, o 5% de almendra. Tenemos que ser consecuentes, que si añadiremos mucho más, lo que tú dices, amarga mucho más. No podemos consumir una bebida vegetal, que también encabezaría mucho producto, con 20% de almendra, porque sería intragable. Y luego, aparte, lo que me gusta, está por ejemplo de Comilo, una marca nacional, es que el tipo de almendra que utilizan, consume mucha menos agua, que otras, que una almendra común. Entonces, que consuma mucho menos agua, también hace que sea mucho más sostenible. ¿Vale? Entonces, ese tipo de almendra, incluso es algo importante, pero que no sea hidrolizada, que no lleva aceite, es algo muy importante. Entonces, es normal que te digan, yo me tomo la bebida vegetal de almendra, me gusta, o la de coco, me gusta, pero no me apasiona, me tomo la avenida de arroz, es que está buenísimo. Claro, claro que está buenísimo. Obviamente, tú le añades a un cacao desgrasado, le añades 10 gramos de azúcar, o 20 gramos de azúcar, por vaso, y claro que va a estar más bueno, pero no va a ser más sano. Y eso ha pasado la bebida vegetal, además de consecuencias, de que aunque no lleve azúcares añadidos, todo el mundo, sin azúcares añadidos, solo agua y arroz, que el arroz se puede tratar de formas, igual que si nosotros hacemos la pasta, tú lo sabes, si hacemos más tiempo o menos tiempo, vamos a modificar su nífeno génico, o si hacemos unas judías verdes, en el vento, en el caso más extremo, y la pasamos tres veces por agua, bajaremos el potasio, y para una persona con problemas renales, si no lo bajamos tres, no hacemos tres aguas, le va a sentar mal, y la otra le va a sentar bien. tenemos que diferenciar que podemos manipular mucho un alimento, o añadirle un carragenato, añadirle alguna emergente, que a lo mejor no es saludable, con tal de que sea más compacta, o por otra parte, hacerlo bien, y añadirle un agar agar, que también lo hace comilo, agar agar, un emergente de buena calidad, que no provoca búlceras gástricas, no provoca ninguna deficiencia, y tenemos un emergente, y no vamos a añadir un aceite de mala calidad, entonces hay muchas opciones de hacerlo bien, pero claro, suele mucho más rentable hacerlo mal, y me tengo una bebida que sea súper dulce, y decir, no, no, palomas, que estoy tomando una bebida, está buenísima, y estoy repitiendo, pero llevo 10 años con señalada, porque es saludable, A ver, con esto mismo, al final, la bebida vegetal, para mí, pues tiene dos funciones, o bien que de verdad tengas, porque tengas que dejar la leche, y quiera una cosa blanca, para el café, o porque tienes el hábito este irreparable que tenemos, de beber un vaso blanco de algo en el desayuno, o porque te vaya bien para una receta, que yo ahí sí que tiro de, para esta me va bien la de avellana, para esta me va bien la de anacardo, la de almendra, y este tipo de cosas, y con respecto a lo que has mencionado, que lo estabas buscando en tu libro, tú ya hacías alusión, a que cuidado con lo de azúcar añadido, ya sí que hablamos aquí de azúcares añadidos, y sí que ponías, que en los ingredientes puede venir el azúcar, como zumo de fruta, es decir, que el que lleve un producto, claro, el que lleve esa fruta, o el que lleve una fruta deshidratada, o el que lleve lactosa, leche desnatada en polvo, también son formas de añadir azúcar, y esto es un problema, y hay todo un listado, de formas de esconder el azúcar, y por decir algunas, pues como las que he mencionado, el zumo de fruta, lactosa, malta de cebada, leche desnatada, concentrado de fruta, sacarosa, que es el nombre de la fruta, caramelo, azúcar invertido, panela, de dátil, da igual que sea de dátil, o sea, al final sí que es azúcar, y luego, con esto de la bebida vegetal, también me gusta preguntarle a la gente, mira que yo no soy consumidora de leche, decirle, pero quieres un vaso blanco, o quieres un café cortado con algo, ¿cuál es el motivo por el que no añade leche? Porque una leche entera normal, de producción nacional, siempre y cuando a una persona no le vaya mal, y no tenga ninguna patología, por la que ni caseínas, ni lactosa, ni nada, nos vayan a molestar, no le veo ningún, de hecho lo veo más positivo, añadir una leche, que una bebida vegetal, ¿qué opinas tú en ese sentido? ¿y cómo le diría a alguien que elija una buena leche? Claro, en el caso, por ejemplo, de una persona, yo creo que encontramos mucho, a veces hay una falta de proteínas, y hay una sercopenia de llevar esto, y hay mucha deficiencia de proteínas en la población, sobre todo mayor, esto es que te puede hacer un vaso de leche, te aporta proteínas, si te sienta bien, pues adelante, añadir una buena leche, una buena leche que me refiero, que hay mucha gente que a veces se va por el marketing, y justamente hablaba con un paciente, y me decía, no, yo tomo una leche para bajar el colesterol, la, ¿cuál es la marca? La que es verde, ahora no me sale el nombre, bueno, pero que el primer ingrediente es, agua, aceite de girasol, y leche, ¿vale? Y sí que tiene el logo para mejorar el colesterol, porque lleva un poco de fibra a la vena, claro, esto no te está mejorando el colesterol, nada, pero está empeorando, y estás pagando agua, que encima justamente me decía, cuesta unos 79, y cuando la leche, a menos por la zona estoy yo, es 0,95, 0,90, un euro con mucho, tal y cual, estás pagando el doble por algo, y encima la está perjudicando, ¿vale? Porque nos dejamos guiar por ese difendido de colesterol, entonces, una buena leche, leche, ya está, o sea, es que es fácil, es, una buena leche, la que te he quedado, leche, y si le quieres poner origen, y si por cuadrar calorías, por el macro, o porque te gusta más, o porque te sienta mejor, desnatada, semi, lo que quieras, si te sienta peor, si lactosa, que te sienta mal de verdad, lo que hablamos, que es una opción de bebida vegetal, que no, que al final es acalórica, no te aporta casi nada, o que no te aporta casi nada, y no te hace saborcillo, pues perfecto, ¿vale? Pero que al final, ya te digo, tanto con la leche, y la leche sí me parece muy interesante para enriquecer, sobre todo de proteínas, a dietas vegetarias, si no quieres consumir leche, pues ningún problema, no quieres consumir un yogur o un kéfir, sin problema, no quieres consumir la bebida vegetal, sin problema, al final hablamos de lo mismo, si la bebida vegetal te hace servir un poquito más de líquido, bienvenida sea, ¿qué no la necesitas? Perfecto, al final mucha gente dice, pues mira, yo tomo la de almendra porque tiene mucho calcio, si lo puedes apartar con la almendra, te traigas un puño a las almendras y te va a aportar mucho más, y la leche, pues si al final tenemos suficiente proteína a la dieta, pues no sea tan interesante, la dieta será interesante, pero que yo estoy igual que tú, te necesito que, puede ser interesante y puede no ser interesante, te sientas bien, te apetece, oye, entra dentro de tus patrones, perfecto, bienvenida sea. Sí, de hecho, has dicho algo muy guay, que la bebida vegetal que te va a aportar casi nada, bravo, o sea, que es agua, vamos a intentar que, la bebida vegetal ya te va a aportar casi nada, pero por lo menos que no te aporte de lo negativo, es decir, un aceite de girasol y un azúcar, así que mira, me acuerdo que, Ecomil, ha sacado dos, que son un poco interesantes, tengo pendiente mostrarlas porque me lo parecen, una que va con proteína de guisante, bebida de almendra con un poquito de proteína de guisante hidrolizada, que mira, no está mal, y luego una, keto, en el boom keto, que va a la bebida de almendra, esa ya no sé si va a prote, pero estoy segura de que lleva triglicio de cadena media, entonces, bueno, pues mira, por lo menos, ya que te estás bebiendo el líquido blanco que aporta nada, por lo menos tienes esos plus. Incluso la de cáñamo, la de cáñamo, la de cáñamo, pero es que está mala, la he probado. Te voy a decir, es el problema negativo, o sea, por ejemplo, antes preguntaban que de la leche de coco opinábamos, de miel de coco, me gusta muchísimo más que la de cáñamo, que la de cáñamo está mala, pero la de cáñamo menos, también es verdad que aporta un aminograma de proteína vegetal muy interesante, muy bueno. Pero es un sabor muy arenoso y muy fuerte. Mira, por cerrar lo de las bebidas vegetales y de nuevo, que es que a mí siempre me ha gustado comer y con todo ese panorama, de hecho, pillo también a veces lo de las cremas para cocinar, la de anacardo y tal. Aceite de coco yo, por ejemplo. El aceite de coco también. El tema de anacardo, perdón, de la de cáñamo, al final la gasté cuando hacía más en invierno cremas de verduras o hace algún guiso, es que me parecía que tenía un toque casi salado, entonces los platos me iba bien. Y luego la leche de coco, que lo preguntan un montón, bebida de coco, que no es la leche de coco con un porcentaje más graso como tal, que también está muy bien, pues me parece fantástica cuando quiero hacer algo que sepa coco. O por ejemplo, la de almendra y coco es estupenda, se lo recomiendo a la gente cuando me preguntan por, ay, y un refresco, digo, un refresco, una bebida vegetal, un montón de hielo, un chorroncito de bebida de coco que te estás tomando 250 mililitros de bebida de coco sin azúcar con un montón de hielo. Si quieres ponerle canela, ahí tienes ya el refresco. Entonces, esa es una función muy interesante para mí de las bebidas vegetales. Y con respecto a los aditivos, que es el temazo, no podemos mencionarlos todos, yo ahí animo que hagan un repaso profundo de toda la primera parte del libro que habla de aditivos. Me parece fundamental que la gente entienda que en España hay aditivos que ahora mismo son legales en las cantidades en las que están en los productos, pero el problema está no en que ahora cada vez que vea ese E le prenda fuego al producto en el supermercado, sino que entendamos que si todo lo que consumimos tiene esos aditivos, pues tenemos que estar alerta. Y luego también tú haces mención algunos aditivos que tienen que ver con problemas de alergias, histaminas. Entonces, claro, no va a ser lo mismo que una persona sana totalmente que esté consumiendo esos productos a una persona con un cuadro de migrañas, erupciones en la piel, dolores menstruales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es lo importante. Con respecto a los colorantes, yo tengo algunos apuntados que para mí son los peores, pero tú tienes algunos que podrías decir ahora, mira, yo este par de colorantes o este colorante sí que os diría desde ya que ni uno ni dos, o sea, cero. Hemos de tener en cuenta, Marona, de lo que decías tú, que estén regulados al final, que tengan el E, que estén regulados, lo que tú dices, no debe ser ni inocuo ni perjudicial, no tenemos que pasar con nadie a otro. Pero sí que es verdad que para regularlo hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se hace un estudio científico, que normalmente suele hacer una revisión, que hace la EPSA para decir este colorante no es tóxico, este aditivo no es tóxico, no se mira el efecto acumulativo de varios colorantes ni nada. Hay muy pocos estudios de efecto acumulativo en el sentido de que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el consumo, voy ahí y te responden ahí los colores brillantes, que son derivados plásticos, derivados del petróleo, que hay niños en la comida para darle color y para tal, o en los pasteles analizamos por ejemplo azul brillante o el marrón brillante, timoreína, marrón, 40.000 colorantes que hay y analizamos la toxicidad de uno, sea tipo hepático, renal, relacionado con cáncer, etc. en el mundo oncológico. Pero no analizamos el efecto acumulativo de varios. Hay algunos estudios, me dirán, sí que hay estudios, pero hay muy poquitos estudios, pero ¿qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, añadimos un colorante máximo, cantidad máxima, por dosis diaria recomendada? Que ahí podríamos enlazarlo luego si quieres con el Nutri-Score que tiene mucho que ver. Si nosotros, por ejemplo, añadimos con pastel la dosis recomendada del fabricante son 100 gramos, nosotros añadimos el colorante para 100 gramos. Lo que pasa es que ese día nosotros consumimos 200 gramos, posiblemente estamos duplicando la cantidad máxima, ya está limitando, normalmente, si vamos a añadir un aditivo, normalmente, no siempre añadimos la cantidad máxima para que sea lo más azul posible, estamos consumiendo el azul de máxima cantidad porque hemos duplicado la cantidad de diaria recomendada que nos pone detrás, cantidad recomendada, 200 gramos, estamos duplicando pero encima estamos consumiendo dos que a lo mejor son de la misma familia, el azul con el amarillo, por ejemplo, con la tarta de los Minions, azul y amarillo. Es que quiero que la gente se posicione en lo que yo pienso sabiendo esto, cuando voy por el pasillo ese de las tartas infernales y de los chocolates estos que son de colores y de la bollería que es de colores y de la cominola, porque si pensamos en gelatina, en los yogures de sabores que hace mucho tiempo que decimos no hay necesidad de un yogur de colores o de un postre de colores, pero cuando vas por el super... Si no añado la fruta, que la fruta es cara, me sube el precio, nosotros buscamos la calidad barata, tenemos que añadir un colorante, y debemos pues un extracto de un bicho muerto, como puede ser. La cochinilla. Pero que de verdad cuando me dicen bueno pues no pasa nada pues un día digo pero habéis visto los colores de esta comida por este pasillo de las tartas famosas de los frigoríficos estos de los supermercados que luego yo llamadme pues fan de las recetas saludables, pero yo veo tan sencillo hacer en tu casa una tarta y meterle remolacha o meterle fresas o hacerla con chocolate normal y tal y veo esas tartas con esos colores intensos y la tarta podemos excusarnos en que un día, que no es un día, hay tropecientos cumpleaños de los niños en el año, de los amiguitos y tal, pero me refiero la bollería, las galletas, o sea, todo lo que está enfocado a niños tiene esos colores brillantes y todos sabemos qué tipo de chocolatinas van envueltas en colorines. Claro, y piensa por ejemplo que ya no vamos por ahí que es muy interesante pero voy a extrapolarlo un poco más y no quiero ser dramático para nada, pero por ejemplo el dióxido de octáneo que es el color blanco que lo encontramos en las cápsulas de fármacos, de suplementos, de más, ya muchas las hacen con cápsula vegetal pero hay algunos que aún están con el dióxido de octáneo, ya se ha hecho un dictamen para prohibirlo dentro de un par de años y está muy bien que tú por ejemplo no busques un chocolate con leche si no queremos añadir mucha leche añadiremos un colorante blanco, ¿vale? O sea, los lacasitos blancos, los lacasitos blancos yo he dicho si te ven, un chocolate con leche y te va la leche pero la leche es muy cara con lo cual le voy a añadir un poquito de leche, un poquito de azúcar y un colorante blanco, se da más a cuenta. Y no nos vamos solo con los alimentos a lo que iba, nos vamos a los dentríficos, ¿vale? Cuanto más blanco más me van blanquecer los dientes más blancos nos van a tener más brillantes. La mayoría llevan antioxidantes y luego cuando nos ponemos a hablar, si nos da tiempo que no creo porque me enrollo como una terciana, nos ponemos a hablar de la sacarina y tal. Yo no, yo ya no tomo sacarina porque ya se ha demostrado que el cáncer, más riesgo de cáncer de vejiga en rapores, incluso en humanos hay estudios. Mira tu dentrífico, mira tu cogate, el cogate lleva sacarina. El colutorio, si utilizas colutorio, también podríamos hablar del enjuagador con aceite de coco o algo del té y dejar estas cositas de este enjuagador para vida con exceso de clorexidina, bueno, demás, llevan ese dulcolante que tú estás evitando en el alimento o en el café porque ya sabes que es perjudicial y no te fijas en la etiqueta de lo que te estás llevando en la boca y de forma sublingual, por vía linfática, lo vas a absorber. Entonces, yo no digo que os volváis locos pero son cositas que como tú hablabas, ¿no? Lo del último podcast, lo de las sartenes y el material de cocina. Poquito a poco ir cambiando y no te digo de tirar toda la vajilla pero la próxima vez que compres fíjate en esto y esto y esto. Fíjate que no hay EPFOA, que no hay tal, que no hay igual. Poquito a poco esos cambios que nos van a mejorar la salud y al final lo de los colantes es que es un show y ahí podemos enlazarlo como decía con el Nutri-Score. Nutri-Score al final te estás recomendando una A, una B, una C, una B por la ración que te recomienda el fabricante. Entonces, ¿cómo puede ser que unos cereales de Nesquik, de Nestlé, que Nestlé es Unilever y Unilever es la que ha creado Nutri-Score, pueda tener unos cereales con muchísimo azúcar una A o una B y una fruta que tiene la ración porque te recomiendo mejor 25 gramos que no hay quien se toma 25 gramos de cereales que ya tiene narices y claro, llega la cantidad de fibra, no llega la puerta de azúcar porque es una cantidad de recomendar ridícula y lo mismo podríamos decir con los colorantes enlazándolo como tú decías con un colorante por ejemplo caramelo que ya sabemos que aumenta la histamina que es un caramelo surcito, amoníaco que por ejemplo una lata de Coca-Cola si vosotros os fijáis pone cantidad de diaria recomendada de 100 ml ¿Quién se debe un tercio de una lata? Nadie. Estamos tomando tres veces más 330 ml sabemos que estamos consumiendo tres veces la cantidad máxima de espartamo porque sabemos que el Coca-Cola justamente en la cantidad de espartamo la rasga y que sabemos que la mayoría de personas el 90% de personas no le va a provocar ningún problema pero habrá otro 10% de personas que a lo mejor no tienen la enzima de la o suficiente migrañas, dolores de cabeza, cefaleas, etcétera y a lo mejor no lo asimilan con la Coca-Cola incluso a lo mejor el médico poco formado le dice no, no, si la cafeína te va bien para que no le esté provocando ese dolor se me había olvidado los colorantes en las bebidas en los refrescos como los tengo ya apartados vamos a vista sí, claro y gominolas y tal pero que no solo eso que hay muchos productos que creemos que son saludables y barritas cositas fit o productos del supermercado que van con este con este tipo de colorantes y además el óxido de titanio creo que es el primer aditivo de tu libro que dices digo madre mía empieza fuerte esto es que el primero que el óxido de titanio mira que yo llevaba años diciendo que era perjudicial y había mucha gente que el óxido de titanio incluso el ETA con gato lo utilizaba y al final sabemos que el gato es la marca primera mundial a nivel mundial de producción de identificación ¿no? No es el tema hoy perdona pero yo yo me lavo con un dentífrico de hecho en polvos sin flúor y sin cosa y me hago oil pooling con aceite de coco o sea me enjuago con aceite de coco y tal hablaremos otro día de esto pero que guay que lo hayas muy guay que lo hayas mencionado Tínetela ese mundo o sea que tenemos charla guapa Pues bueno estabas diciendo eso que llevabas tiempo como hablando precisamente de este tema con la pasta con Colgate que es el primero que lo lleva Pues justamente decía eso que lleva mucho tiempo y me acuerdo cuando hace cinco años hablabas de esto decías estás tumbado tal y cual y cuando empezaron a salir estudios y la misma extra que es la más lenta en reaccionar y al final el estamento un poco más alto ahora lo dice pues ahora es cuando las mismas marcas se le criticaban ¿no? Dicen sin ETA y sin DOSIT pero tú mismo me has dicho hace cinco años que estaba exagerando ¿no? Entonces y luego ves los influencers los mismos influencers que te indicaban los que ahora se hacen el anuncio diciéndote no es que ahora tenemos esta nueva somos pioneros como tú dices por ejemplo yo utilizo el paleobull el científico y cuando me he ido con Fugoneta me he ido con el científico sin flúor que podríamos hablar también del exceso de flúor bueno es otro mundo y es una tarnita así y si no pues cualquiera que no tenga mínimo mínimo lo que hemos de fijar es que no tenga ETA que sabemos que el ETA las cantidades teóricamente de una persona sana no tiene que ser problema pero ¿qué pasa? que se ha visto que solo el uso del dentícito con la cantidad de ETA que tiene y lo que se acumula en el cepillo sea eléctrico sea como sea al cabo de dos semanas tendremos que cambiar el cepillo entonces o nos gastamos un dinero en cambiar el cepillo cada dos semanas o evitamos el ETA que al final es un antimicrobiano que puede ser en algunos casos no sé en cuáles saludable o lógico pero evitamos ETA y evitamos por lo mismo que en la alimentación como decías un licorante y un licorante y ya está y buscamos pues uno más sencillo al final para lo que tendríamos que utilizar de cantidad tan minúscula estamos hablando que no llegan ni un céntimo por día o sea el final lo que te llevas a la boca oí he ido a mi dentista y me ha hablado precisamente de eso y me ha dicho que y se lo he comentado digo yo hay veces que digo es que ella está sin nada o sea es cepillarme un poco por quitar los residuos de manera mecánica y ella dice que efectivamente que no consiste en cepillarse tantas veces al día y que ella tiene casos de personas que se hacen un buen cepillado muy mecánico una vez al día y que en relación a otro hábito o a la forma de comer no tiene ni una caries es decir que no consiste en estar cepillándote con cantidades ingentes de pasta a todas las horas del día y es que justo lo hemos hablado y luego en relación a algo perdóname Paloma hay una tribu que ahora pueden decir ostras pero Paloma si yo consumo azúcar hay una tribu que se analizó que comía caña de azúcar y unas cantidades de azúcar bestiales y se cepillaban con un tipo de bambú y se veía que incluso consumiendo unas grandes cantidades de azúcar solo con el cepillado ya era suficiente no tienen más riesgo de cares ni más riesgo de nada entonces al final lo que tú dices primero todo que no tenemos que ser abrasivos y luego de que también tienen mucho que ver que eso hay no me acuerdo el nombre de la chica pero hay una una dentista que es una crack es argentina no me acuerdo el nombre de ella que explicaba incluso del pH lo de lavarse los dientes o sea lavarse los dientes justo después de comer el pH no es el correcto podríamos esperar al menos 15-20 minutos para cepillarnos porque el pH es mejor y lo que hablábamos un enjuague bucal no tenemos que ir a pagar unas cantidades exageradas 1 o 2 euros por 500 mililitros aceite de coco o aceite de coco directamente y es brutal antimicrobiano antifúngico un montón de beneficios para remineralizar incluso el diente la capa del diente y es algo sencillo o sea no estamos haciendo una locura y encima súper barato y súper efectivo entonces es muy importante es muy importante y tanto ¿y algún otro colorante en concreto que te preocupe? eritrocina caramelo tartaracina pues realmente te voy a decir los buenos y se acabamos antes venga sabemos que como has dicho el extracto de remolacha el extracto de zanahoria la curcumina es un colorante que me parece brutal eso sabemos que te encanta claro eso es soy imparcial cuando dices de forma natural la gran mayoría son buenos luego podemos hablar de estas el carmín eso no hablamos el carmín sabemos que no me decido la cochinilla es natural porque es un bichito que se tritura y se trituran mil hembras para sacar simplemente un miligramo de cochinilla y se mezcla con amonio con aluminio claro y amoníaco tampoco es muy interesante yo con aluminio nosotros estamos ingeriendo aluminio ¿para qué? para aluminio le da el brillantor y lo mantiene ¿no? entonces cuando digo natural hay ciertas cosas naturales obviamente que no porque igual que el chanuro también es natural no sería una buena opción pues hay esos esos el betacaroteno el que es de la zanahoria la remolacha la cúrcuma y alguno más puntual natural que sería los saludables todos los demás cuando veamos sobre todo la palabra brillante brillante añadimos en plástico y no olvidemos que es un plástico porque tú te lo vistes y plástico lo utilizas ingeriendo directamente y que al final la parte acumulativa se da un problema y está muy bien por ejemplo que seamos super pro bio y un desodorante no utilicemos un desodorante con plásticos y demás y luego estemos ingeriendo plástico entonces evitemos los colorantes brillantes evitemos el azul brillante el marrón brillante el amarillo colorantes que ya digamos no puede ser muy natural este amarillo tan brillante pues aceptaremos y en colorantes casi la gran mayoría vamos a hablar del 95% de colorantes no son saludables son perjudiciales vale bueno tenemos otros aditivos que no vamos a tratar hoy si es verdad que siempre mencionamos el hecho de que los antioxidantes me refiero con esto a que hay veces que dice la gente esto tiene muchos es y yo le digo oye a ver qué tipo de es porque cuando hablamos de antioxidantes por ejemplo ahí sí que casi hacen más bien que mal hasta qué punto te preocupan y porque ya vamos a pasar al rey de todo esto para terminar que es el glutamato pero antes de eso hasta qué punto te preocupan los estabilizadores porque si es verdad que ahora hay mucho lácteo como hay un lácteo para cada persona y yo tengo como estoy a favor bastante a favor y mis puntos en contra de los lácteos con proteína añadida y tal porque jolín es que veo que cumplen su función en algunas personas pero en otros no tanto y además sí que también el tema de los helados que estamos en época de helado y ahí sí que es verdad que nos encontramos más estabilizadores ¿alguno que tú ya nos recomiendes que si lo leemos apoyamos? pues como tú dices al final si buscamos mucho producto que no se caduque necesitamos eso tú lo has dicho muy bien si tenemos mucha variedad no tenemos solo una leche tenemos 40 leches y queremos que no nos la comamos con la caducidad tenemos que añadir estadizantes estadizantes no hay ningún problema en la gran mayoría el que más evitaría el carragenato ¿vale? como estadizante como hemogén que se puede utilizar como cualquiera de los dos cualquiera de los dos denominaciones ¿no? el carragenato ya sabemos que a altas temperaturas se degenera se degrada y hay un mayor aumento de riesgo de úlceras gástricas y por eso solo está en ciertas cantidades legalizado para la ingesta de porcina no en personas que personas tienen una cantidad máxima y está muy bien porque a veces la gente dice ah solo los alimentos no los encontramos no en la cerveza sin alcohol para que mantenga esas burbujas después de enlatarse se le añade el carragenato y eso le da más burbujas y que tú eches la cerveza en el vaso y digas ¡cuántas burbujas! volvemos a lo mismo vamos por la vista entonces en esas bebidas no alcohólicas 0% sin alcohol y demás pues sabemos que pueden llevar carragenato ¿lo han de dedicar en la etiqueta? no porque las bebidas con una pequeña agroacía de alcohol sabemos que a 0,0 no llevan alcohol pero las sin alcohol pueden llevar un poquito un porcentaje muy bajo pero pueden llevar un 0,1% de alcohol si es una bebida con un poquito de alcohol en España se aprobó una ley hace 10 años pero sigue esperando no se ha de indicar el etiquetado hay alguna manera que puede decir yo te pongo el etiquetado de mis ingredientes de mi bebida alcohólica pero por ley no he de indicarlo entonces eso puede hacer que puedas añadir un colorante puedes añadir cualquier cosa que no lo podrás saber a menos que consigas el etiquetado que tú mismo lo puedas conseguir entonces partiendo de que las bebidas alcohólicas no enseñan los ingredientes y ahí puedes añadir agua de salud antico como el polo que ha reagenado que ha reagenado se encuentra también en muchos helados si un helado no queremos que se deshaga queremos que como el típico helado de toda la vida que los tascos que se están deshaciendo yo hago helados caseros tengo una heladera profesional y te los tienes que comer súper rápido claro pero como siempre si quieres que se te mantenga en forma pues tienes que tener un emulgente un emulgente que mantenga las temperaturas entonces la mayoría de helados la mayoría de postres que queramos que sea un poco más gelatinoso si no hay más gelatina pues le añadimos el carragenato ya hay muchos helados como sea todos casi el 90% de carragenatos se encuentran en los postres sin azúcares y tal y cual y ahora muchos justamente voy a hacer un post de la pechuga de pavo nueva el 92% y la pechuga de pollo el 92% la semana pasada los dos llevan carragenatos ¿por qué? lo vemos ahora mismo un embutido o un alimento si nosotros le añadimos un emulgente o una bebida vegetal metemos menos cantidad de carne podemos añadir un 92% de carne que el 92% de carne lo mezclamos con el carragenato y a lo mejor tenemos que añadir de carne útil 70% ¿vale? pero tú estás consumiendo y te digo joder pedazo loncha de yo consumiendo esta cantidad y al final estás consumiendo el carragenato en las hamburguesas sabemos que legalmente las hamburguesas nos deben dedicar si por ejemplo lo van mezcladas con proteína vegetal algo que comentó en el libro ¿no? y tú una hamburguesa de carne 100% carne puede llevar hasta un 60% de proteína vegetal de proteína de soja mezclada y no te lo van a indicar en la etiqueta porque se da por hecho que se necesita la proteína vegetal para compactar la carne y para que no se deshaga y eso no te lo van a indicar en la etiqueta entonces al final estamos hablando de lo mismo una hamburguesa que tiene un 50% del precio normal sospecha ¿y sospecha cómo? pues así perfectamente no, si estoy consumiendo 100% carne vamos a ser lógicos ¿es lógico este precio? no, no es lógico podemos tener revisarlo con proteína vegetal o con un emergente como hablábamos con el carragenato un emergente carragenato es muy económico y hace que suba que suba la carne que me aparezca más cantidad y al final estás pagando por el emergente y a lo mejor por un poco mezclado con agua ostras, me he soltado un montón de agua esta carne en la célula esta mezcla si te sueltan mucha agua posiblemente lleva mucha proteína vegetal y la proteína vegetal lo que hace es chupar el agua hidratarse y sabemos que estás pagando por agua y por proteína vegetal no por carne E407 son los carragenanos que lo empunte la gente y luego yo creo que si alguien quiere aprenderse un aditivo que sí que vamos a tener bastante en el punto de mira es el E621 ese sí que hay muchas personas que se lo han aprendido que es el glutamato monosódico a mí me ha parecido muy interesante porque algunas formas de llamar al glutamato monosódico yo no las conocía ahora las voy a leer pero antes dinos qué problema hay exactamente con el glutamato monosódico el glutamato monosódico principalmente tiene un efecto perjudicial que es el síndrome del restaurante chino que es cuando nos empezó a ver hace unos años hablamos ya más de 10 años que el consumir alimentación china ¿vale? origen chino asiático simplemente o sea producía cefaleas migrañas mareos ¿vale? somnolencia entonces cuando nosotros veíamos toda esa sintomatología llega un momento en el que pues un síndrome ¿no? un síndrome asociado con una cierta sintomatología negativa se analizaba y se veía que era por el alto consumo del glutamato monosódico que se utiliza aquí tenemos más bien sal o algunas hierbas potenciales y allí se añade el glutamato monosódico porque el glutamato monosódico es un productor de sabor tanto del sabor dulce como del sabor salado como de potenciar el sabor en sí ¿vale? ¿cómo tenemos que añadir normalmente el glutamato monosódico? normalmente no siempre cuando un alimento es de mala calidad cuando un alimento es de mala calidad le añadimos el glutamato monosódico y es brutal y ahí la primera marca que empezó a utilizar en las grandes cantidades fue Pringles que justamente Pringles tenía una anuncia me digo que lo pongo ahí como anécdota que cuando haces pop no hay stop ¿por qué? porque el glutamato monosódico aumenta hasta un 300% el hambre o sea inhibe cierta grelina y desregula leptina y grelina y hace que consumamos mucho más entonces normal cuando hagas pop no pares ¿por qué? porque te aumenta el apetito quieres comer más 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 al final que haga alguien la reflexión con respecto a ese tipo de patatas que ni son patata ni son nada ojo que si yo empezara a abrir un paquete malo no está tú mismo lo has dicho no son patatas piensa que por ejemplo Pringles tuvo una denuncia del gobierno de Estados Unidos porque se denominaba como patata y tuvieron que subir el porcentaje porque tenía menos de un 50% para poder entrar en una cierta normativa para pagar menos impuestos entonces lo subieron a un 51% que es lo que reglamentariamente puedes poner en la denuncia de producto patata todo lo demás son aditivos vale entonces ahí te dejo seguir porque es que no es patata realmente claro pero me refiero que piense la gente esto lo pongo yo mucho el ejemplo cuando enseño a la gente a elegir alimentos menos procesados digo cuánto de esto eres capaz de comerte de manera racional o sea ponte delante de un bol de mandarina mira que yo soy capaz de comer mucha mandarina o de cualquier otra cosa o de pollo asado te puedes comer tres pollos asados te puedes o sea hasta dónde eres capaz de llegar con comida menos procesada hasta dónde eres capaz de llegar cuando abres un paquete de X faquea todos nuestros sistemas que nos dicen para de comer y eso es lo que hace el glutamato aparte de los otros efectos que tiene a nivel más orgánico lo principal es ese romper esos frenos que tenemos para dejar de comer cuando a lo mejor ya estaríamos saciados y se encuentran muchos alimentos es como te dices finalmente te rompe todo el esquema y por ejemplo los pollos asados de supermercados también lo llevan lo que yo lo digo mayoritariamente bueno mayoritariamente en el sabor umami lo produce el glutamato monosódico pero podemos encontrar desde chocolates bollería casi todo o sea literalmente se encuentra en bollería incluso alguna salsa de tomate lo llevan lo llevan cualquier tipo de alimento de mala calidad cual queramos que tenemos que pensar siempre de forma lógica la mayoría de negocios no buscan la salud de la persona la mayoría hay excepciones muy puntuales no buscan la salud de la persona buscan el vender sea vendiendo algo saludable o sea vendiendo algo que sea porquería pero que quieras repetir entonces al final yo te doy algo que te gusta mucho que quieres repetir pues vende dos unidades en vez de una porque si está malo no repites vale a menos que digas mira te voy a aportar la salud pero la mayoría de la gente va a poner el sabor con lo cual repetiré y el glutamato monosódico es un producto de sabor que lo que busca es que vendas que vendas que vendas y que compres más entonces que repitas entonces que te comas unas patatas y luego quieras volver a la tienda para volverte a comprar otra vale eso es lo que interesa entonces si nosotros al final tenemos que potenciar el sabor de un producto es que el producto es de mala calidad vale entonces ¿por dónde encontramos lo que tú decías en los momentos puntuales hay opciones seguro pero dónde encontramos un exceso de aditivos un exceso los aditivos son muy necesarios para lo que decía por ejemplo para la caducidad vale para alargarla pero dónde encontramos un exceso de aditivos en productos de mala calidad si yo tengo una carne o un preparado o un rebozado o demás que es de mala calidad dañada el glutamato monosódico y el niño va a flipar y la madre va a flipar yo le compro esto porque se lo come súper bien es que esto se lo come súper bien en fin entonces tenemos que evitar estos aditivos que estos aditivos al final no aportan nada si diciéramos yo que se aporta que se caduque más tarde no no aporta en este caso una propiedad organoléptica que es el sabor ya está o sea no aporta nada bueno no nos podemos posicionar a favor del glutamato entonces no es un aditivo necesario y como decíamos está muy bien que el glutamato ya lo demonicemos que me parece genial pero que hace la industria lo que hablaba hasta el principio le caemos el nombre y ya no es el 621 es hasta el 631 o sea el 621 es cierto es verdad 23 24 25 26 27 28 hasta el guanilato sódico es un potenzador de sabor hasta el extracto de levadura que no está regulado por la hecha eso es lo que eso es lo que iba a mencionar que me impactó extracto de levadura o sea que el glutamato monosódico que sepa la gente bueno no lo voy a leer todo tienen que ir a por tu libro mil nombres pero extracto de especias extracto de levadura o extracto de especias que no nos echaría para atrás puede esconder ese glutamato monosódico o incluso suavizante natural para carnes extracto de proteína vegetal que suena divinamente proteína de soja aislada de suero de leche concentrado de proteína de soja gelatina levadura hidrolizada que levadura hidrolizada pues suena también a mira a ti me lo han enriquecido el producto que sí que obviamente no quiere esto decir cuando veamos levadura en un producto sea siempre pero que se esconde mi conclusión en el caso del glutamato y más con las actualizaciones que tú has hecho es que es muy difícil escapar del glutamato monosódico y no podemos tampoco ultra luchar contra ello es decir cuando comemos fuera de casa cuando compremos algo que tiene unas características especiales yo creo que la cuestión aquí o sea el glutamato en relación a otros aditivos que pueden ir viendo que sí los podemos torear es que es tan difícil escapar de que la única solución es que nuestra propia alimentación la equilibremos con cosas que seguro no tienen de nada con una carne ecológica con un pescado de la pescadería con una verdura porque en el momento en el que te compres algo medianamente rico o comas fuera de casa va a haber glutamato entre otras cosas que no puede evitar entonces bueno en la medida de nuestra posibilidad de equilibrarlo con otro ingrediente y otra forma de comer porque de verdad que lo veo complicado lo de glutamato al final tenemos que entender que para los glutamatos al final es muy difícil lo que tú dices es muy difícil personas que tienen predisposición a migrañas o fibromialgias o incluso esclerosis múltiple pues así que hay que evitarlo para las demás personas pues puntualmente no va a pasar nada pero al final lo que tú dices el 95% de comida es un 28% de comida en una semana lo que vamos a consumir en casa sin decir glutamato pero tenemos que tener en cuenta glutamato donde sale glutamato es una fermentación bacteriana es muy bonito dicho o un extracto o una levadura un extracto de levadura es una fermentación pero cuando decimos que el glutamato es una fermentación bacteriana estamos olvidando de que esa fermentación bacteriana para hacerlo más lleno para la gente es una fermentación de unas heces de unos insectos ¿vale? los insectos defecan con la fermentación de esas heces y se utilizan todas las cantidades para potenciar el sabor y de ahí sale glutamato un extracto de levadura un extracto de una especie todo esto todo que sea extracto tenemos que un conozco de decir vale entra dentro de esta lista que nos ha dicho Alex o que se encuentra en cualquier página web de referencia lo quitamos pero al final que sepamos que es una fermentación bacteriana que no deja de ser una fermentación de los de las de las de los insectos de un insecto entonces tenemos que ir con cuidado igual que lo que hablamos de azúcar al final hay tres demones por decirlo el aceite de palma de mala calidad o sea transaturado o las grasas hidrogenadas el azúcar y pues vamos a decir como aditivo el peor el glutamato de los óbitos entonces al final si algo es muy malo pues buscamos otras soluciones y como decíamos por ejemplo con el azúcar pues ahora muchas marcas te añaden zumo de manzana y hay Smilet o marcas de potitos de niños que te añaden pues el zumo de manzana pues te añaden los puntos añadidos pues ya te quitan y te ponen sin azúcar sin azúcar no venden que me gustaban mucho que no tenían azúcar no vendían añadimos un 20% de zumo añadimos 20 gramos de fructos añadida aunque se ve la manzana sin su fibra sin su pulpa y sin todo lo bueno solo lo malo todo lo tanto que hemos de añadir pues lo que decíamos antes pues un yogur que es muy amargo pues le añadimos una leche desnatada en polvo que es una manera de añadir la lactosa lo más potente de lactosa el azúcar de la leche en más cantidad cuando un yogur tenía que llevar leche desnatada o leche entera fermentos hasta luego ya está le añadimos la leche de nata en polvo le añadimos una emergente le añadimos tal al final agarratamos costes y hacemos que sea más dulce y no lleva azúcar no lleva azúcar añadido pero si que lleva una leche de nata en polvo que es lo que se va a los beber para digerirlo bien una persona mayor no tendría que ser necesaria y de donde estamos y 20.000 opciones de azúcar igual que el glutamato lo desechamos pues quien fabrica el 90% de productos de comercio en España con este trato de levadura Mercadona la marca hacendado utiliza mucho este trato de levadura porque el glutamato como tú decías todo el mundo ya sabe que es malo hay gente que lo consumirá y gente que no al menos que sepamos los tributos y tú ya eres libre luego elegir sabiendo las cosas como son pero si ya sabes que el glutamato es malo busco una solución y te dañado por otras formas te lo van a ver esto te lo van a hacer lo mismo que el glutamato de levadura te dañado durante el alimento que bueno este alimento preparado que me lo han cocinado hace 5 días y está buenísimo vamos a buscar el porqué qué fuerte bueno Alex pues menudo repaso hemos dado yo creo que para que entienda la gente el porqué has tenido que sintetizar todo porque hay mucho aditivo y hay mucho que rebuscar en cuanto a qué tipo de selección vamos a hacer de alimentos pero me ha encantado que quieras resumirlo en que si alguien quiere cuidar lo que está comprando y leer mínimamente una etiqueta por favor que la gente deje de irse a la tabla de las calorías y que entiende lo primero evitar lo que han dicho y me parece clave también esas formas de azúcar he añadido esas grasas de mala calidad aceite vegetal hidrogenado y si hay algún aditivo que queremos empezar a rebuscar evitar que sea el glutamato monosódico oye Alex pues Holly muchísimas gracias por el ratito y de nuevo enhorabuena por el libro que creo que es una guía muy muy práctica y que puede ayudar a las personas que no solo estén aprendiendo sobre recetas saludables y sobre qué alimentos elegir igual que yo decía el otro día no solo busque el alimento sino cómo lo cocina vamos a revisar también que no todo es la proteína la grasa el hidrato de carbono que no lo sabemos de memoria sino esos pequeños matices que hacen grandes diferencias en cuanto a alimentación saludable que son los aditivos y nada pues charlaremos en otro momento seguramente porque a la vista está que nos podemos enredar de un montón de cosas y hablaremos hablaremos también de agua y de toda la parte pues más relacionada con estos aditivos muchas gracias Alex que valoro mucho tu opinión que al final que puedas tener reseñas en Amazon o puedas tener reseñas en cualquier librería se agradecen pero al final cuando es una profesional que yo te admiro ya sabes que te admiro muchísimo y tengo mucha amistad y mucha confianza para decírtelo lo valoro muchísimo o sea que mil gracias y cuando la gente se quiera suelten preguntas se suelten preguntas y queramos hablar de otra cosa sea de lo que sea bienvenido o sea que pasa volando el tiempo la verdad pues así será bueno pues Alex gracias charlamos gracias a ti hasta luego cuídate muy buenas como ya sabéis yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento de una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano un ericobacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar triglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud nada más seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo